Hola, creo que es necesario hacer esta aclaración antes de empezar el vídeo, de explicar qué es esto, exactamente qué es el pase VIP, qué es este vídeo que vais a ver a continuación, ¿vale? Yo soy el Alfonso de estar editando el vídeo. Lo estaba editando y al principio he dicho, creo que va a ser mejor si lo explico antes del propio vídeo, os explico qué es lo que quiero hacer con esta sección. Quiero traer gente conocida de internet, del mundo del periodismo, de gente que sigo, ¿vale? Gente que sigo, gente por la que tengo aprecio por su trabajo y que les gusta la Fórmula 1, pero, y aquí está la clave de la sección, no son famosos por la Fórmula 1. Es decir, aquí no voy a traer a Lobato, no voy a traer a Albert Fabrega, no voy a traer a gente que sea famosa por la Fórmula 1, sino a gente que es conocida y aparte le gusta la Fórmula 1 porque quiero ver su relación con la categoría y creo que es interesante, ¿vale? Ver su relación con la categoría, cómo les gusta, por qué les gusta, por qué no y tal. Eso es lo que busco en esta sección. Así que he explicado todo esto y luego lo voy a explicar otra vez en lo que es la presentación con Rubén, lo vais a ver. Os invito a que en comentarios, por supuesto, me dejéis nombres de perfiles, de creados de contenido, periodistas, tal, que creéis que encajan en esta definición de que son famosos y aparte les gusta la Fórmula 1 y los podemos traer por aquí. Ya tengo un par más en la recámara, ya os iré contando, ya lo iréis viendo. No sé con cuánta periodicidad podré hacer esta sección, pero quería explicarlo de nuevo, ¿vale? Hacer este breve inciso y ya sí que sí, os dejo con el vídeo. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a esta nueva sección. Hoy estoy muy contento, bueno, generalmente siempre estoy contento, la verdad, una suerte que tengo, porque a veces me acompaña gente como Rubén Martín, comentarista de COPE, de DAZON, de eSports, streamer en Twitch, todas las mañanas ahí hablando de fútbol, haciendo resúmenes de la liga y yo estoy muy contento porque a nivel personal en esta sección, en la que quiero traer gente conocida de Internet, del periodismo clásico y tal, que le gusta la Fórmula 1, pero no es famosa por la Fórmula 1, que es un poquito el objetivo de esta sección, Rubén Martín es uno de mis narradores de fútbol favoritos, uno de los periodistas que más tiempo he seguido, y me hace mucha ilusión tenerla aquí, la verdad, así que Rubén, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fons? Muy buenas, hombre, encantado de estar aquí, qué bien juntarse con gente feliz, hostia. Pero de lo mejor que hay, que a veces estamos en una época, una época que está la cosa un poquito, la gente más o menos tristona. Yo también estoy en general feliz, o sea, quiero decir, incluso tú alguna vez me ves a lo mejor en redes sociales y dices, ¿estás enfadado? Y yo digo, no, no estoy enfadado, estoy genial, estoy de puta madre. Y será porque no provocan a veces, no, pero bueno, luego hablaremos también de redes sociales y de felicidades. Me parece bien. Y de ese tipo de cosas, pero traigo a Rubén, porque sé que él está... A mí me sorprendió un poco, tengo que decir, Rubén, no sabía que te gustaba la Fórmula 1 o que más o menos la seguías, pero me sorprendiste hace unas semanas hablando un poco de la importancia de las redes sociales, de que quizá el fútbol tendría que aprender, pero antes de eso, antes de llegar a ese tema, que me gustaría que fuera más o menos el final del vídeo, quería preguntarte un poco por tus primeros recuerdos de la Fórmula 1, cuáles son tus primeras carreras, ¿cuándo empezaste en esto, un poquito? ¿Cuándo empezaste a interesarte por esto? A ver, yo el primer... A ver, no soy muy joven, pero tampoco soy un abuelo. Yo 40 palos recién cumplidos, entonces soy un boomer de manual. Y si me preguntas de qué te acuerdas de la Fórmula 1 hace muchos años, me acuerdo del duelo aquel de... Igual tú ni te acuerdas, de Michael Schumacher con Diamond Hill. Yo estaba demasiado pequeño todavía. Se lo he visto en diferido, pero... Pues claro, yo creo que eso sería en los 90, ¿no? 95, 90 y... Por ahí debe ser, por ahí debe ser. 94, entonces recuerdo que eran los dos que peleaban por el Mundial y recuerdo que Schumacher se va contra Diamond Hill sabiendo que él no podía hacer nada porque se le había jodido el coche. Pega un volantazo, se lleva al otro por delante, no terminaron ninguno la carrera y el campeón fue Michael Schumacher, que creo que fue su primer campeonato del mundo. No, si no me equivoco, al final le salió mal y fue Diamond Hill, ¿eh? En el 97, estábamos hablando de dejar el 97 y al final... No, yo creo que eso es antes. Yo creo que esto es... Ah, no, vale, ya sé de cuál me hablas, perdón. Sí, 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 ya sé de cuál me hablas. Sí, o sea, esto no es un adelantamiento ni nada, esto es que de repente... Sí, sí, sí. Claro, se sale de la pista a Schumacher... Lo que decía yo es Villeneuve, perdón. Villeneuve, claro. No, no, esto se lleva por delante Schumacher a Diamond Hill, no pueden terminar la carrera ninguno de los dos y el campeón es Schumacher. Es una vergüenza, claro, o sea, es algo que tú lo recuerdas y dices, no puede ser que esto pasara. Entonces es el primer recuerdo. Y luego, por ejemplo, recuerdo mucho el final de Verstappen contra Hamilton, que fue en Abu Dhabi el año pasado, hace dos años. Sí, pero ese de primer recuerdo, ¿no? No, claro, de primer recuerdo. Quizá te diría de los grandes, el último, porque claro, es que fue última vuelta aquello. Nah, parecía guionizado aquello, ¿eh? Fue una locura, fue una locura. La última carrera del año pasado, uno de los momentos top de la historia del deporte, me atrevería a decir. Ya no hablamos solo de Fórmula 1. Claro, porque además hay un safety car, ¿no? Como en la última vuelta o algo así. Sí, el safety car de la TIFI, un poquito, y esto luego con el tema de redes sociales que hablaba también, porque parecía un poco que se forzó quizá el protocolo del safety car para forzar esa última vuelta espectacular de los dos luchando. Pero es que al final era jugar, era una tanda de penaltis en la final de la Champions, tío. O sea, era después de llegar al campeonato, o sea, te juegas el Mundial en la última vuelta a un duelo entre los dos. O sea, era brutal. Y después de veintipico carreras, ¿no? Que es que es, o sea, lo haces, lo buscas a posta y no... Nada, no te sale, es imposible, sí, sí. Y no te sale. Dentro de esos inicios, Rubén, de tus 40 años, que no son prácticamente nada, ¿qué pilotos te han gustado, no? Más allá de los españoles, que luego hablaremos también un poquito de patriotismo y de pilotos y de tal, y de si hay que apoyarlos siempre porque están de tu país o no. ¿Qué pilotos destacas tú de cuando empezaste o de ahora? Como tú me digas. Bueno, yo de los que he visto, me gustó mucho Schumacher, claro, es que al final venimos impactados por los que han ganado, ¿no? Sí. Michael Schumacher, me gusta mucho a Fernando Alonso, no es algo patrio, la verdad, porque en realidad yo utilizo a Fernando Alonso para tocar los cojones a Carlos Miquel, que es mi compañero que hace Fórmula 1 en la radio. Yo cuando hablo de Fernando Alonso con él, solo me meto con Fernando Alonso, porque sé que le duele como si le hablan de un hijo. Entonces yo digo, siempre, ya estamos otra vez, ¿de quién ha sido culpa? ¿Del coche otra vez? Porque claro, los alonsistas, la culpa nunca es de Alonso, la culpa era de los frenos, del neumático, del circuito, del equipo. Esa frase quema mucho porque, o sea, yo no me estoy creciendo. Los alonsistas son peores que Alonso, sin duda. A ver, el fanatismo es malo, sea alonsista, sea mouriñista, sea lo que sea. Los mouriñistas son peores que Mourinho, muy bien. Pero sí es verdad que en el automovilismo el coche es lo más importante. Entonces, es verdad que desde alguien de fuera que no sigue tanto la competición, puede quedar el ese de joder, siempre se quejan del coche, pero es que en Fórmula 1 si no tienes coche no tienes nada. Que por supuesto Alonso ha tenido fallos, evidentemente, y no ha sido perfecto durante todos estos años. Y de hecho su inicio temporal año pasado, e incluso la primera carrera de este, no ha sido lo más brillante que hemos visto en Fernando Alonso. Pero es verdad que, para el que no siga mucha Fórmula 1, esa lectura de, es que es el coche, es que es el coche, a veces le puede sonar raro, pero no es mentira del todo. No, pero ¿sabes lo que pasa? Como siempre ha habido los alonsistas, digo, siempre han tenido la excusa de el coche, cuando no era el coche es que había un equipo que estaba en contra de él porque era británico como Hamilton y cuando no era eso era un mecánico que se equivocaba a posta. O sea, tío, siempre ha estado, para los alonsistas, perseguido. Joder, no es verdad. Hay conspirano ya con sentido y conspirano ya sin sentido. O sea, es verdad que lleva muchísimo tiempo sin tener un coche para ganar un Mundial, eso es objetivo, o sea, no hay más que hablar, pero luego es verdad que algunas cosas se pueden sacar un poco de contexto para defender, cosa que es innecesaria, porque a Fernando no hace falta justificarle constantemente para decir que es uno de los mejores pilotos de la historia. Claro, le defiende su pilotaje. Mira, por ejemplo, yo he escuchado mucho decir, a los que sabéis de verdad de Fórmula 1, que Vettel, que tiene más Mundiales que Fernando Alonso, es peor piloto que Fernando Alonso. Sí, yo soy de los que piensan eso. Que no es malo, ¿eh? Porque no ganas un Mundial en Fórmula 1 siendo malo, es imposible. Claro. O sea, no hay manera de ganar un Mundial siendo malo. Pero es verdad que no me parece tan brillante como Fernando Alonso o Luis Hamilton. Y sin embargo tú dices, vamos a ver, para alguien que no sigue la Fórmula 1, dices, ¿cómo va a ser que un tío que gana el doble de Mundiales que otro es peor? No, es imposible. Y en Fórmula 1 pasa, es verdad. Es verdad, porque el otro día hablándolo con los especialistas en ciclismo, decíamos, es que incluso aunque las bicis sean importantes en ciclismo, gana el que tiene piernas. Y aquí es verdad que un piloto que sea peor que otro puede ganar. Sí. Porque el Mundial de Constructores, y yo no creo que quieran cambiarlo las marcas, porque ponen mucho dinero a las marcas, por ser el constructor campeón del mundo, no lo van a querer cambiar. Pero, claro, entonces el campeón de Fórmula 1 no siempre es el mejor piloto. Yo creo que habría que explicarlo así. No, y es que al final la historia es que el coche, o sea, esto es automovilismo, quiero decir, el coche es lo más importante. Y como tú decías, las marcas ponen pasta para destacar. Ferrari quiere ser la mejor, Mercedes quiere ser la mejor, no quiere tener el mismo coche que Haas, como es lógico. Luego dentro del automovilismo tenemos categorías donde sí que los coches son similares, y ahí sí que, si quieres, puedes ver el pilotaje. O sea, el automovilismo es más grande que la Fórmula 1, que esto a veces se nos olvida, y reducimos siempre solo Fórmula 1, y no, 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 hay más cosas, y hay un montón de competiciones monomarca que se pueden disfrutar. Pero esto es la élite, esto es la élite, y aquí los mejores son los mejores, los mejores ingenieros, los mejores pilotos y tal. Y te entiendo, te entiendo que mucha gente puede decir, pero quedar séptimo es un éxito. Pues a veces con el coche que ha tenido Fernando Alonso es un éxito. O sea, al final, el podio de Qatar del año pasado, mucha gente quizá no entendía la emoción que sentimos la gente, que nos criamos con Fernando Alonso, de verle subir al podio después de tanto tiempo. Porque tú objetivamente te vas a los últimos siete años de su carrera deportiva en Fórmula 1, y ves que su palmarés es un podio, y dices, joder, acabadísimo, ¿no? Pero claro, ves los coches que ha tenido, ves las circunstancias, y dices, hostia, espérate, que ha ganado su compañero, que al final es el duelo más importante, que ha puesto el coche lo más arriba que podía. Es la clave, ¿no? Y a veces quedar cuarto en una carrera puede ser una victoria, aunque cueste de comprender. Y aparte, tú preguntas luego en la parrilla, y tú preguntas en los pados, y pregunta por Fernando Alonso, nadie te dice que es un mal piloto, es uno de los mejores, que de segundo o séptimo. Yo creo que esa es la prueba del siete, entonces sí. O sea, a mí me encanta Fernando Alonso, la verdad. Durante muchos años, o por lo menos yo tengo esa sensación, hemos hablado muy mal de Hamilton, porque fue nuestro rival, y hubo ahí como rivalidad y tal, y yo creo que le hemos quitado el mérito que tiene. No, es una locura lo de Hamilton. Claro, está en números de ser el mejor de la historia. En números, ¿eh? No digo en pilotaje, porque eso ya sabéis más vosotros. No, y en pilotaje también. Es que es lo que te decía, Vettel no es un mal piloto, y Hamilton no gana siete mundiales si no eres uno de los mejores de la historia. Es que es imposible. O sea, evidentemente le ha acompañado el coche, pero también ha anulado a sus compañeros de equipo. Rosberg le apretó un poquito las tuercas, le ganó en el 16. Pero es que es eso, es que al final es competir con lo que tú tienes, hacerlo lo mejor posible. Y Hamilton lo ha hecho. En cuanto ha tenido el coche, lo ha hecho. Y cuando le ha fallado el coche, en ocasiones puntuales de estos años, él ha puesto el coche para ganar, que es lo que diferencia a un crack, a una leyenda, de un muy buen piloto. Porque pilotos malos en Fórmula 1 no hay, igual que en el fútbol no hay futbolistas malos, igual que... O sea, en la élite no hay nadie malo. Los hay menos buenos, pero malo, la definición de malo. Al igual, 100%. No hay malo, no hay malo. Otra cosa es que tú digas, no, es que este está en lugar del otro porque trae muchos patrocinadores y mucha pasta. Eso es verdad que lo hemos visto en Fórmula 1. Eso es así. Pero no es un inútil. Eso es. O sea, no... Pues si alguien no lo maneja mucho, tú en Fórmula 1 no puedes llegar solo teniendo pasta. Has tenido que cumplir X requisitos, X resultados, X tal... Que evidentemente tu padre es máximo accionista de una empresa tocha, vas a tener más facilidades que otro piloto que a lo mejor sea mejor que tú. Pero que todos los pilotos en el mismo coche no habría más de segundo y medio de diferencia entre el primero y el último. O sea, que eso habla del nivel de la parrilla. Entonces nos quedamos, Rubén, con Sumaker y con Fernando, ¿no? Más o menos, de piloto... Sumaker y Fernando, sí, diría. O sea, igual suena un poco patriotero, pero sí, me gustaría esos dos, la verdad. Quiero decir, aquí si no te gusta Fernando Alonso no entras al canal, o sea... A ver, son dos respuestas fáciles. ¿Qué tal Sainz? ¿Qué opinas de Sainz? Un poco. No sé si está siguiendo esta temporada. Sí, a ver. Es que es un gran piloto que encima este año tiene un gran coche. Me queda la duda de si... Nosotros le ponemos por encima de lo que es porque no siempre gana... Esto que decías tú de la competencia con su compañero. Sí. Si no siempre ganas a tu compañero no está tan claro que seas el mejor piloto ni siquiera de tu equipo. Es complicado. El año pasado le ganó en puntos con muchas circunstancias, ¿no? Que si uno tuvo más abandono, más mala suerte y tal, siempre es debatible. Pero el año pasado quedó por delante, estuvo más o menos a la parte del año. Este año, por el momento, está por detrás. En teoría, con el mismo coche, ¿no? Exacto, exacto. Recuerdo que grabamos esto el lunes, voy a decir fecha, porque luego a lo mejor no lo publico el mismo día, lunes 18 de abril, ¿vale? Estamos en la semana de gran premio de la Emilia Romagna. A lo mejor aquí ha ganado Carlos Saiz y luego esto envejece regular. Ojalá. Y nos lo comemos, ¿no? Claro, claro. Y nos diríamos... Escucha, dicho lo cual, nadie sabe si Carlos Saiz, por la progresión que tiene y por lo joven que empezó también, tiene un Mundial de Fórmula 1 en sus manos. Nadie lo sabe, ¿eh? A mí me parece un piloto extraordinario. Sobre todo me parece que es un piloto que tiene una cabeza extraordinaria, porque hay piloto, estoy pensando en Raikkonen, que tienen unas manos estratosféricas, como ha pasado con futbolistas, con pies estratosféricos, a los que la cabeza no les permite ser el mejor durante un año, por lo menos. No, al final el problema... El problema de Kimi Raikkonen, es decir, Kimi Raikkonen vivió como un señor, es campeón del mundo, o sea, Kimi Raikkonen ha disfrutado la Fórmula 1 más que nadie, seguramente, ¿no? Y no, claro, y la vida. Pero al final no tenía esa mentalidad y además que no cuadra con el nivel del deporte hoy en día en general, un piloto, un atleta, que no sea 100% ultraprofesional hasta el nivel enfermizo, ¿no? O sea, ves a Fernando... La destreza de Raikkonen pilotando con la cabeza de Fernando Alonso, ¿qué hubiera hecho ese chico? Claro, o sea, ves a Fernando, que tiene 40, 41 años, y le ves que está como si tuviera 35, que está funcionando un nivel espectacular y tal, y veías a Kimi ya sus últimos años que le daba un poco igual perder de vez en cuando contra Giovinazzi, que era un piloto del tier bajo de la parrilla, ¿no? En el mismo coche. Y además, medio accionista del equipo donde estaba, ya este año ya se retiró del todo, pero era sensación de... Es que él ya ganó un Mundial y está aquí por pasárselo bien. Y ya está. Y no necesitaba forzar más la maquinaria. Cosa que duele, porque a veces, cuando una leyenda no sabe retirarse a tiempo, a mí a veces me duele un poco. Es como que emborrona un poco el historial. Porque esto no va de resultados. No te arrastres, ¿no? Yo, la verdad, la verdad es que a mí esta gente me cae muy bien. Te voy a decir la verdad. A mí me da envidia. A mí esta gente que dice, oye, una cosa, yo he llegado al top, ya sé lo que es vivir ahí, vamos a disfrutar. Ya está, se acabó. Ni me voy a jugar, en este caso, meterme una hostia, o como ciclistas, que también los he visto con cabezas así, que de repente dices, yo ya he sufrido lo que tenía que sufrir durante siete vidas. Se acabó. Ahora disfrutar. Y es verdad, pasa. A mí me da envidia, porque es como decir, o sea, no sienten la presión, no tienen la fortaleza mental de decir que yo ya he ganado esto, que a mí me da igual. A mí me da igual, claro. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Repetirlo otra vez? ¿Ya pa' qué? Claro, claro, claro. Retos nuevos. Un gigante, Kimi Raikkonen, pero sí, otro de esos pilotos carismáticos, os da esas figuras que al final atraen gente a la parrilla, porque es lo típico que la gente que no conoce, que no maneja mucho de Fórmula 1, a Kimi Raikkonen lo conocen. O sea, hay nombres que trascienden, ¿no? De la competición. Bueno, eso es Kimi Raikkonen. Te iba a decir, ahora aparte, alguna anécdota, Rubén, que tengas un poco relacionada con la Fórmula 1, viendo alguna carrera, no sé si trabajando, a lo mejor, ¿te coincide algún partido de fútbol con una carrera? Sí, me ha coincidido varias veces. Ya te digo que Carlos Miquel es el compañero que hace la Fórmula 1 en la COPE y entonces, cuando a lo mejor coincide, me hace gracia especialmente cuando, porque ya va peleándolo durante la semana. Imagínate que me toca a Minarar un Osasuna a la vez, me lo invento y coincide a la hora en la que la Fórmula 1 le toca tal. Y entonces, yo qué sé, que él empieza a decir, bueno, seguro, claro, como esto solo lo ven, si hay millones de personas cuando lo daba la Sexta o Telecinco o tal, contra eso, no sé si es un A la V, no sé yo, si igual vamos a poder dar la salida, él como tocando los cojones ahí contra el fútbol, ¿no? Ahí protegiendo, protegiendo su hueco como es normal y como hay que hacer bien. Hombre, a ver, yo creo, Rubén, tú evidentemente te dedicas a hablar de fútbol, por supuesto, y narras fútbol y lo tuyo es el fútbol. Y joder, pero un gran premio de Fórmula 1 contra un partido que no sea el Madrid, el Barça o el Atleti, que da igual que lo sea porque hay mucha gente que sigue el Mundial de Fórmula 1 incluso por encima de esos partidos. Yo soy aficionado al fútbol, a mí me gusta el fútbol de toda la vida, de hecho, antes te lo comentaba antes de grabar que yo os he seguido mucho por tiempo de Juego 1 y a día de hoy también y por Caruso el Deportivo en su día, pero yo, por ejemplo, yo soy muy del Atleti, pero a mí ya tiene que ser la final de Champions más decisiva de la historia y me lo pensaría antes que dejar de ver una carrera importante de Fórmula 1. Sí que es verdad que noto, no sé si es un poco también de moda, que eso a veces también pasa, que la gente más joven estáis muy enganchados, especialmente la gente de Twitch y tal, muy enganchados a la Fórmula 1. O sea, veo tuitear, yo creo que hay muchos que os gusta y hay otros muchos que se suben a la ola de lo que se hable, que da igual que sea. Ese tema, ese tema quiere hablarlo, ¿no? Con sus... Claro, pero hay que decir que eso nos ha pasado a todos, o sea, yo he dicho que padreada, o sea, quiero decir, es una ola en la que te subes no siendo tuya, o sea, a ver si ahora vamos a mirar lo que no es, o sea, todos nos hemos subido en una ola en la que dices ¿qué hago aquí? A ver, yo tengo que decir, o sea, yo al final llevo ya haciendo contenido de Fórmula 1 un tiempo, ¿no? Pero es evidente y esto es un efecto bola, ¿no? Y al final es la sensación de pertenencia a un grupo, que cuando a ti te gusta algo, lo compartes por redes sociales, ves que a la gente le gusta, ves que lo que tú empiezas a seguir tu timeline de Twitter es gente hablando de eso, al final, en cierta manera vas entrando en una bola en la que haces que todavía te guste más, o sea, a mí la Fórmula 1 no me ha gustado desde siempre, o sea, esto no es novedad, siempre ha sido mi competición favorita, pero es verdad que cuando entras a tu Twitter y ves que la gente está hablando de Fórmula 1, que si Betel ha dicho esto, que si el jefe de Alfa Tauri ha dicho tal, no sé qué, y vas opinando y ves que a la gente le importa tu opinión y ves que están esperando que subas un vídeo hablando de esto, poco a poco tu afición se va convirtiendo en una obsesión entre comillas con lo bueno y lo malo que eso conlleva y creo que hay veces que como tú dices gente en redes sociales dice un momento, ¿por qué hablar de Fórmula 1 no funciona tan bien? A ver, vamos a decir Fernando Alonso le gustará a todo el mundo, Fernando Alonso no será como Jesucristo y empezar a ponerlo en Twitter y intentar arañar un poquito de eso, Rubén. Sí, yo creo que hay de todo, creo que hay gente a la que le gusta, a la que os gusta mucho de verdad y hay gente a la que va a buscar, a la que va a farmear seguidores o likes o lo que sea, cada uno lo que quiera y además, escucha, cada uno que haga lo que nos haga los huevos, es que a mí me parece bien todo. Por supuesto. Yo la única crítica que hice, que es por la que me cuesta este enfrentamiento ahora a cara de perro con Twitter Fútbol es, ya están los de Twitter Fútbol, Twitter Fútbol hay muchos. Ese es el tweet por el que descubrí que seguía bastante la Fórmula 1 y tal, sí, dale, dale. Claro, Twitter Fútbol soy yo y es Ciro López y Twitter Fútbol también es gente que se dedica a insultar o amenazar, yo me refiero a esos de Twitter Fútbol, ¿vale? Porque el que trollea a mí me hace gracia, el que mete hate no me hace gracia, no me hace gracia en la vida y no me hace gracia en Twitter. Y entonces, sí empecé a notar que pasa mucho porque también ha pasado en tenis con Nadal alguna vez, la futbolización del resto de deportes y eso es una mierda, tío. O sea, necesitan que lo explique en el tweet y lo sigo pensando pero que me vale la para la Fórmula 1 como para el tenis, lo que pasa es que tuvo más repercusión ese día. La futbolización en general es una mierda porque terminas teniendo que encontrar un bueno y un malo. Y en tenis, por ejemplo, salvo honrosas, salvo malísimas excepciones, en una Copa Davis no se pita al rival. O sea, tú juegas España-Alemania en la Copa Davis y aplauden a Alemania en Alemania pero no pitan a España. Pasó en Mar del Plata, en una España-Argentina, bueno, pasa, de vez en cuando pasa pero no son aficionados reales al tenis, ¿vale? Y los que yo creo, los que intentan buscar un bueno y un malo en la Fórmula 1, que es verdad que siempre ha pasado que ha habido a quien le gustaba un Schumacher contra Damon Hill y siempre ha habido un bueno y un malo, la futbolización que se produce en España a mí me... Bueno, es que no... No, te iba a decir Rubén, es que la futbolización está hasta en la política, si nos ponemos a hablar de esto ya... Es que es gravísimo, Pero entiendo por dónde vas y yo no es por... Escucha, no tiene nada que ver que los de fútbol no puedan hablar de Fórmula 1, cada uno habla de lo que le sale de los huevos o de baloncesto. Yo lo que digo es que parece que necesitan el bueno y el malo siempre porque al final yo lo veo en Twitter Fútbol todas las semanas. Como no saben de fútbol en general, procuran hablar de otra cosa que sea más fácil. ¿De qué? De árbitros. Porque de árbitros sabe todo el mundo. Nos roban, nos persiguen, nos no sé qué. Todo el día están robando en mi equipo, Rubén, y favoreciendo al contrario. Esto es asqueroso. Es un cansancio. Odio este deporte. Es un cansancio. No, pero la futbolización como tú dices, sobre todo es un poco reducir a bandos, ¿no? Tú te haces tu bando y es los míos conmigo y contra mí el resto, ¿no? Y vamos haciendo un bando y esto funciona en la vida desde que éramos prehistóricos. O sea, esto es... No lo sé, yo creo que no compensa, la verdad. Ese es un problema, lo de lo mainstream que puede llegar a ser. Yo, no es por defender mi barco, no es por defender mi mundito, pero sí que creo que futbolizar el fútbol puede ser sencillo en el sentido de... Joder, el fútbol es un deporte sencillo de comprender. Quiero decir, al final, es muy normal que tu equipo se enfrente contra otro y eso te genere ese bando, ¿no? Y además es un deporte sencillo de comprender, no porque sus reglas sean básicas ni nada, que las tiene complejas, sino porque todos nos criamos con ello. O sea, al final, raro es el niño o la niña que no ha crecido escuchando fútbol, hablando de fútbol, viendo fútbol, ¿no? El tenis es un deporte bastante sencillo de ver a la hora de, bueno, más o menos, aunque hayas visto dos partidos, lo entiendes, ¿no? La pelota tiene que entrar, botar y tal. La Fórmula 1, para entenderla, necesita bastante más. O sea, para entender una carrera de Fórmula 1, uf, soy yo que llevo 20 años viendo carreras y a veces digo, uy, esta pieza no la conocía. Entonces, aquí sí que quema un poquito más eso que tú dices, no, esa futbolización, ese querer reducirlo al absurdo de si ha ganado este es mejor, si tal. Claro. Es que cuando se vuelve mainstream lo descontrola todo. O sea, que cuando llegas al mainstream aparece gente de todas partes. Entonces, tú puedes intentar tratar de explicar la importancia de un difusor que esos que no lo entienden, a ver, cuando uno no entiende algo tiene dos opciones, o rechazarlo o burlarse de ello. Porque la otra opción que es tratar de entenderlo requiere trabajo y no hay mucha gente que esté dispuesta a esforzarse. Que esta es la cuestión de todo en la vida en general. Pasa también con el fútbol, pero claro, en un deporte tan técnico, entonces, el que no sabe lo que es el graining o no sabe la importancia de un difusor o no sabe cuándo se activa el DRS o no sabe qué cambiar, tienes que tener dos tipos de neumáticos de los tres que existen o no sabes lo que es un morado en la Fórmula 1, dices, y yo, ¿tú qué haces? Tú que eres un experto, porque al final soy un tío que viene del fútbol a esto, ¿vale? Tú que eres un experto y dices, ¿yo qué hago? Me tiro cinco minutos discutiendo con un tío que al final lo que va a querer decir eres un imbécil, no te va a compensar, ¿eh? Yo te lo digo, no te va a compensar. Y al final tienes que reducir lo que decías tú un poco, ¿no? El que te viene de broma, pues venga, le puedes reír la gracia o no contestarle y ya está. El que te viene a faltar el respeto, yo lo siento, mis redes sociales son un poco mi casa y tú no vienes a mi casa a faltarme el respeto, te llevas tu bloco. O sea, quiero decir, ¿no? Hemos normalizado mucho, ¿no? Él, ah, que has dicho algo con lo que no estoy de acuerdo. No tienes ni puta idea, perdona, tú, ¿tú quién coño eres? No, claro, o sea, yo lo que digo es, tú tienes que intentar, yo me expreso con la gente en redes sociales como me expresaría si lo estuviera delante. Y yo no, a alguien que no conozco y con quien no tengo confianza no le digo, tú eres un gilipollas o eres un vendido o no tienes ni puta idea, pero hemos normalizado que esa es la manera de relacionarse en redes sociales. Yo creo que no está bien. No, no, es que al final es, o sea, yo por ejemplo a ti Rubén te he dicho antes, no nos conocemos, es la primera vez que hablamos tú y yo, no te voy a entrar con algo agresivo, o sea, quiero decir, te diré algo nuevo o si opinara que no me gusta, bueno, primero no estarías aquí y segundo no te lo diría, te dejaría de ver, no, al final es, yo entiendo no gustar a la gente, tú entenderás que no gustas a todo el mundo, no me veas, punto, si no pasa nada, será porque no hay canales en Twitch. Claro, porque en la vida es así de fácil, tú en la vida, si de repente quedas un día con un grupo de amigos, si hay un tío que no te cae bien o una tía que no te cae bien, tienes dos opciones y tus amigos siguen quedando, no vas, o si vas te aguantas, o sea, hay que decir que al final son las opciones que tienes y aquí pasa igual, yo durante muchos años tengo que decirte que no quería bloquear a nadie porque yo siempre pensaba, joder, la gente, aunque yo no, aunque yo no, a mí no me caigan bien o me hayan insultado o lo que sea, joder, yo les doy a silenciar y no les doy más importancia, yo no lo escucho y cada uno hace su vida, pero es verdad que me dijeron hace un tiempo, me lo dijo mi editor o me lo dijo más gente, tío, si tú no bloqueas a la gente que te insulta, aprovechan tus tweets para colgarse de ellos y que la gente les conozca. Me ha pasado lo mismo, me ha pasado lo mismo, tenía la misma experiencia que tú, silenciar y ya está, pero dices, coño, espérate, es que si voy a poner algo se va a ver al tonto debajo aunque yo no lo vea, entonces... Primero se ve al tonto y después ese tonto seguramente farmeará a seguidores gracias a que tú no le has bloqueado, entonces, oye, una cosa, está muy bien que tú, que yo te caiga mal, pero no te vas a aprovechar de mis redes sociales encima para crecer. Sí, 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 sí. No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final, hay veces que hay que bloquear y ya está, que no pasa nada, es que no tengo por qué aguantar. Realmente digo una cosa, mira, hablamos el otro día con un par de chavales de estos de Twitter Fútbol por privado, que de estos, que seguro sin haberlo mirado me habrán funado también y les dije, un día nos juntamos en el canal porque en directo las personas son distintas, hay que decir, tú eres capaz de hablar con contexto, entonces a mí no me importa juntarme con gente que a lo mejor en Twitter me haya insultado o que estén bloqueados incluso y digamos, vamos a juntarnos y decimos lo que pensamos cada uno porque yo en realidad detrás de esas personas, detrás de un nick, por lo general, hay una persona más o menos normal que se ha comportado de una manera que no debía en algún momento. Sí, sí, no, estoy de acuerdo. También creo en eso, la verdad, también creo en, joder, la verdad es que de aquel día porque muchas veces la gente te lo dice, tío, joder, es que me equivoqué o hice algo mal o desvaneame que es que hice no sé qué, entonces es normal, pasa. Sí, 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 al final también hay veces que tú estás en un estado de ánimo determinado y actuar de una manera o de otra y no siempre son faltas. Tal cual. Está claro. Y hablando de redes sociales, quitando un poquito el tema del hate, Rubén, otro tuit que te recuerdo es hablar de cómo crecía la Fórmula 1 en redes sociales, no tanto por los que hablamos de Fórmula 1 en redes sociales, que evidentemente hacemos nuestra labor, ¿no?, para que la competición crezca, porque algo que tenemos la gente que no gusta la Fórmula 1, al menos yo, es que defendemos la competición y intentamos impulsarla en general, ¿no? Al final, el deporte principal en este país es el entretenimiento principal y lo que yo busco es que crezca la Fórmula 1 en general, en global. Me da un poco igual los pilotos y tal, yo quiero que crezca en global, ¿no? Y la propia Fórmula 1, desde que fue adquirida por Liberty Media hace unos años y los norteamericanos y tal, está creciendo mucho en redes sociales. Hay estudios incluso de que empieza a ser el deporte favorito, la competición favorita entre los jóvenes. Rubén, ¿tú qué opinas de esto? Porque hablaste, pusiste algo así como que el fútbol tendría que aprender de la Fórmula 1. A día de hoy, el fútbol es intocable, ¿no? Pero que poco a poco esto quizá podría cambiar. Sí. Fue el mismo día que puse el otro porque las dos cosas las pensaba. También es verdad que tenía mi TL lleno de gente del fútbol hablando de la Fórmula 1. Por ese día habría menos fútbol o lo que sé, estaba todo el mundo pendiente de eso. Luego, la gente que te decía antes que se suma a la moda de lo que hablan todos por estar en el sitio de lo que hablan y mucha gente a la que le gusta de verdad. O sea, yo veo, yo qué sé, Ander, Karchez, son gente que sigue la Fórmula 1 desde hace tiempo y gente que se suma ahora porque le gusta de verdad. Y lo que venía a decir en ese tuit es, mira, hay un tío que se va a subir a un coche a 300 km por hora a jugarse la vida y está atendiendo a las teles con derechos que son los que pagan el espectáculo, los que pagan el sueldo de los pilotos, etcétera, hablando justo antes de subirse al coche. Es decir, es Cristiano Ronaldo saliendo antes de tocar en la pelota en el centro del campo hablando y Ancelotti, pero esos no se juegan en la vida. Y esto sí. Entonces, ¿qué pasa? Que tú conviertes lo que es la Fórmula 1 que es un deporte en un espectáculo audiovisual interesante para la gente que lo ve porque quiere saber exactamente lo que piensan Alonso Sainz o Hamilton o Verstappen justo antes de montarse en el coche. Por si han visto algo en la vuelta, yo qué sé, si han visto algo en unas vueltas antes o les ha pasado algo por la mañana o quieren contarte algo que sea justo antes de la carrera. Y eso es una reflexión que el fútbol... A ver, el fútbol ha vivido durante muchos años de los réditos de ser el deporte más popular del mundo. Entonces, si el fútbol comienza a encerrarse en sí mismo, le van a comer la tostada. Esto no hay nada que sea invulnerable. O sea, a lo mejor tú eres muy joven para esto, pero hace 30 años, 20 años, los toros eran un espectáculo de masas en España. ¿Vale? Ya no digo ni que te guste ni que no te guste, no hablo de eso. Eran un espectáculo de masas. Los turistas, no, los toreros eran súper famosos, les llamaban a los programas de televisión, aparecían todo el rato en la prensa rosa, eran los que un torero se casaba con no sé quién. O sea, estaban como muy mainstream. Los toros, por muchas razones, se han convertido en algo casi residual en nuestro país. Y el fútbol, que es algo muy mainstream, como terminen cerrándolo, alejándolo de los aficionados, poniendo horarios que no deben, se va a convertir en algo parecido. Entonces, la Fórmula 1 está siendo muy inteligente en aprovechar eso. Y el baloncesto, también. Lo que pasa es que el baloncesto no ha explotado todo como la Fórmula 1. Pero la Fórmula 1, con estas fórmulas y acercándose a los jóvenes y diciendo una cosa, como el pádel, han sido muy listos también. Porque el pádel, igual tú no te acuerdas, pero el pádel era un deporte de pijos que inventó, que trajo a Aznar que jugaba en Oropesa. Es increíble cómo se ha transformado. Ha pasado esa imagen de deporte de pijos a deporte de chavales. Y ahora es un deporte en el que Ibai organiza un torneo y organizan torneos de Cars, DJ Mario o Ibai. Entonces, acercarte a las nuevas generaciones tiene esta importancia. Los chavales están en eso. Entonces, ¿tú quieres dejar que el fútbol se muera y que se quede solo para los que van a fumarse el puro y a tomarse la copa de coñac? Vale. Pero eso se te mueren. Esa gente envejece, exactamente. Claro. Envejecen y se mueren. Y los que vienen por detrás, como hayan vivido en la Fórmula 1 y en las facilidades de la Fórmula 1 y en la cosa divertida de la Fórmula 1, no se te van a quedar, tío. No se te van a quedar. Es muy importante porque tú mismo lo decías, evidentemente no estás diciendo que antes de cada Levante-Villarreal vaya a salir cada capitán a hablar. No, porque también el fútbol son 20 partidos cada fin de semana y la Fórmula 1 es una carrera cada dos semanas. Entiendo que no se puede dar la importancia, pero sí que a lo mejor el momento es importante, finales de Champions o partidos importantes donde quizás sí podría haber un poquito más de interacción. Pero que antes se hacía. Las entrevistas en general. Antes se hacía, tío. que antes se hacía que podías entrevistar a un jugador al descanso. A eso iba. Lo de las entrevistas ¿qué ha pasado, Rubén, en los últimos años? O sea, yo entiendo el problema de muchos futbolistas. Piqué, por ejemplo, lo he dicho varias veces, que él prefiere hablar con streamers, con Ibai, con Jordi Wilde o con quien sea, antes que con periodistas porque se siente más tranquilo, más relajado y que no le buscan tanto el titular o no sé qué. Pero esto es en general. O sea, a nivel global, hasta un futbolista de un equipo de media tabla parece que es imposible o muy complicado acceder a él, ¿no, Rubén? Tú sabes de esto mucho más que yo. Claro. A ver, yo entiendo que se sientan más cómodos con Broncano o con Ibai o con DJ Mario porque yo también me sentiría más cómodo con alguien que me va a hacer las preguntas o una conversación que va a ser más fluida y de risas a tener enfrente de alguien que me va a preguntar cosas que no me va a gustar que me pregunten. Joder, si yo tengo hoy a Piqué en la radio yo le tengo que preguntar si yo tengo hoy a Piqué en la radio le tengo que preguntar cuál es la comisión que ha cobrado su empresa en el acuerdo con Rubiales ¿vale? Hoy estamos grabando 18 de abril no sé cuándo se emitirá. asaltado la noticia esta de las comisiones de la Federación y Piqué ¿vale? Para el que esté un poquito desubicado de fútbol. Ahora, el Rubén Martín streamer si queda hoy con Piqué y estamos hablando de cómo le va con Koi lo otro se la suda. Entonces, claro que Piqué va a estar más cómodo con el Rubén Martín de Twitch que se la pela a lo de la Federación al Rubén Martín periodista que le tiene que preguntar es normal yo eso lo entiendo lo acepto es normal porque me voy a hacer una entrevista que me voy a reír a alguien que me pregunte por las cosas que no me gustan es normal. Ahora bien, eso es una cosa. Lo otro es ya no estoy hablando ni siquiera de las radios el resto de teles y tal la tele con derechos que paga 2.000 millones de euros por comprar por comprar el fútbol debería tener derecho a imágenes como se han ido grabando de charlas de vestuario el sonido del túnel poder entrevistar a alguien los entrenadores antes de los partidos o sea si no te digo que hablemos del futuro de Bale en esa entrevista que hablemos del partido preguntas o sea tú tres minutos antes del partido cuando salen que tú les puedas entrevistar unas sensaciones antes lo viste del todo o sea pero no solo eso se han puesto micrófonos ya en el baloncesto a los árbitros en directo hacerlo con delay si quieres para no comerte algo como se hemos grabado este último año ahora lo han quitado este año pero hemos tenido tres jefes de equipo y bueno de hecho nos dejó unos momentos magnéticos en Abu Dhabi 2021 la radio de Toto Wolf con Michael Masi no Michael no this is not right cuando el jaleo del safety car y tal pero es que el team radio es una de las cosas más importantes de las transmisiones audiovisuales de la Fórmula 1 yo creo que es uno de los mayores atractivos que tiene la Fórmula 1 respecto a otras competiciones el poder escuchar al piloto en directo y lo normalizas o sea hemos escuchado verdaderas barbaridades en la radio de equipo y que pasa alguien se ha muerto ha pasado algo por la radio de equipo no porque te das cuenta de lo que está pasando porque no pasa nada no pasa nada y si hay un jugador que dice algo malo delante de un árbitro tendrá que saber que no se dice pero no está mal que esté ahí yo de verdad creo que el espectáculo audiovisual del fútbol en este caso o lo mejoramos o van a pasar al fútbol a otros deportes por la izquierda aunque pareciera ya no son otros deportes es que hoy en día la Fórmula 1 el fútbol el baloncesto ya no es que compitan entre ellos como deportes es que compiten con Twitch es que compiten con Netflix es que compiten con todo HBO con Amazon Prime es que es normal claro entonces hay tanta oferta de ocio que tú es verdad que tienes una ventaja de muchos años pero como no la cuides te la liquidas o sea lo que tienen ahora los rectores del fútbol mundial es una herencia cojonuda tú tenías un abuelo rico que te ha dejado 10 casas pero que escucha que se acaban que te las fundes entonces procura mantenerlo cuidar al aficionado al final cuidar al aficionado darle información permitirle acercarse a sus estrellas o sea en Fórmula 1 sobran entrevistas en fútbol como tú decías claro una cosa por ejemplo que pasa en los estadios que están intentando cambiar ahora la gente que va al estadio cuando hay una revisión de bar no se estaba enterando de lo que estaba pasando porque no salía por los videomarcadores que pasa no tío o sea si hay 20.000 o 100.000 personas en un estadio no puede ser que no se estén enterando y se esté enterando de la tele o que tengas que poner la radio para enterarte no en el estadio tienes que saber lo que está pasando cuida al aficionado del estadio porque si no va a dejar de ir y si el aficionado del estadio deja de ir la gente de la tele deja de verlo no no totalmente que al final es o sea es un poquito famosas polémicas estas de irte a llevar la copa no se donde tal es dinero para hoy pero igual falta dinero para mañana porque si no cuidas al aficionado local que es el que al final sacrifica su fin de semana y su tiempo y su dinero para ir a verte al final la afición china o la afición india o la afición de lejos es gente volátil o sea esa gente no se involucra emocionalmente con tu club se involucra emocionalmente a lo mejor en el caso del Barça con Messi pero que pasa cuando no está Messi que ahora son del PSG o sea que al final si no cuidas a tu aficionado local al que va todos los días además como en el caso del Barça en el fútbol lo ha pasado hace poco lo del Eintracht y tal que se le llenó el campo de alemanes es un poco el ejemplo de esto de como el Barça ha llevado esa política el Barça y todos o sea que digo aquí el Barça porque es como el caso más flagrante que hemos visto pero como el Barça ha olvidado un poquito sus raíces su gente de Barcelona que les iba a ver y al final han cogido los alemanes del Eintracht y han dicho pues vamos todos vamos todos y entramos yo creo que hay que cuidarlo y es verdad que hay que tener un ojo puesto en el aficionado global porque es verdad que una gran parte de los derechos audiovisuales ya llegan por vía global pero repito y esto se ha visto en Italia si tú empiezas a ver estadios vacíos en la tele empiezas a no querer ver el fútbol porque piensas joder si no lo ven ni los que están allí ¿para qué lo voy a ver yo? y esto es un efecto psicológico que ha pasado entonces sí es importante cuidarlo pero bueno que en el caso de vosotros de la Fórmula 1 aprovecharlo no, ahora estamos en ese pequeño momento de éxito como tú decías con su gente que entra sin querer enterarse mucho de todo y tal pero estamos creciendo yo me alegro egoístamente hablando pues oye me viene bien también yo también te digo que creo que la Fórmula 1 estaba más en la calle cuando Fernando Alonso ganó los dos mundiales y cuando además la Fórmula 1 se emitía en abierto porque eso hace que el deporte se convierta en algo si esa época hubiera habido redes sociales es que claro hubiera habido Twitter no, no imagínate o sea para que te hagas una idea yo no soy seguidor de Eurovisión cero no me ha interesado nunca pero el día de Eurovisión me meto en Twitter si es que Twitter tiene tres días al año que dices me cago en la leche solo por esto merecería la pena que esto no se fuera nunca de la vida Eurovisión es uno cachitos es otro en Nochevieja y luego de vez en cuando cuando pasa mira por esto que me fue una manera Ramona o sea que es un espectáculo de repente de un día que dices hostia o sea hay tres días al año que dices la verdad es que tiene gracia a mí o sea yo lo digo a pesar de todo a mí Twitter me gusta mucho o sea la verdad es de mis redes sociales favoritas y aún con sus cosas sigue siendo una manera de interactuar muy buena y que creo que la Fórmula 1 y todas sus redes sociales aprovechan muy bien haciendo pues tantas carreras por ejemplo algo que hace la Fórmula 1 respecto al fútbol que quizá ahí no le falta por aprender porque el fútbol piensa todo el rato el fútbol decimos la FIFA la UEFA los organismos grandes vamos a llevar esto a no sé dónde un mundial cada dos años vamos a ver cómo sacamos más dinero rápido la Fórmula 1 lo que ha hecho por ejemplo para atraer al público norteamericano es potenciar la serie de Netflix The Drive to Survive que aún con sus peros porque es una serie malísima a nivel de rigor malísima o sea hasta te puede llegar a cabrear cuando te gusta un poco esto y dices ¿cómo hacéis esto? pero ha funcionado hacer conciertos durante los grandes premios para atraer a la gente que no le interesa tanto o sea han sabido diversificar el producto para atraer gente el fútbol solamente piensa él y si hacemos un mundial cada dos años mejor que cada cuatro más dinero o sea es como muy básico y muy poco muy poco y yo eso lo he hablado con gente de la liga yo les he dicho mira hay una cosa que no contempláis que es que la gente necesita tener ganas de hacer algo o sea necesita desear las cosas y para desear las cosas a veces lo único que hace falta es dejarlas descansar o sea si todos los putos días comes jamón de pata negra terminas hasta los huevos del jamón de pata negra si todos los días de la semana de lunes a domingo te ponen fútbol durante 12 meses al año acabas hasta los huevos del fútbol deja que la gente tenga ganas de fútbol no pasa nada no pasa nada además cada equipo ya juega 40 50 partidos al año es que al final quieras que no es muy difícil hasta como aficionado a un equipo ver todos o sea aficionar la Fórmula 1 con 20 22 23 carreras que cada vez son más y ojo con esto sigue llegando a todas pero es verdad que si tú eres del atleti por ejemplo en mi caso y en muchos partidos que no veo digo es que no me coincide macho es que no me da ya me enteraré por algún sitio pues Rubén muchas gracias por pasarte por aquí de verdad me gusta mucho estar en esta sección contigo espero que te quede mucho tiempo aquí con la Fórmula 1 no te preocupes si cae el fútbol aquí te hacemos un hueco en Fórmula 1 aquí tienes un huequecito además como casi no tienes trabajos en cantidad por si te faltas además mira esto es guay porque yo también a ver estaba enganchado antes pero claro sabes que curro en Dazón y Dazón ahora mismo es la plataforma del motor ahí tenemos MotoGP tenemos la Fórmula 1 entonces es es muy guay la verdad y yo creo que además han entendido una cosa muy bien de esto que hablamos de las redes sociales que cada momento lo consiguen viralizar y curra muy bien la gente de redes sociales entonces cada cosa interesante que hay que yo creo que es una cosa que el fútbol debería hacer también sácalo sácalo y que la gente lo comparta y que tú lo veas y que los chavales vean un adelantamiento de la hostia y un team radio y mil cosas y que porque al final a vosotros a nosotros nos enteramos a veces muchas veces más por las cosas que pasan en las redes sociales que luego nos llevan al acontecimiento que al revés sí y la propia filosofía de los equipos también yo creo que también no solamente los organismos sino los equipos en Fórmula 1 cada community manager de cada equipo es un espectáculo o sea son gente implicadas con la comunidad de hecho para mí el mayor ejemplo de esto es Alvin el año pasado en Abu Dhabi 2021 poniendo en la parte de atrás del coche el plan o sea leyendo a la comunidad fue entender su público decir vamos a abrazar este meme Fernando y Alpine abrazaron el meme y dijeron vamos a hacer un poco de fanservice porque fue fanservice pero con muy buena intención y pusieron el plan toda la gente loca toda la gente loca madre mía Alpine madre mía es que qué orgullo de equipo esta es mi gente y al final se involucraron emocionalmente con la marca en un acto de marketing que es viejísimo pero que es necesario y esas cosas esos detalles en el fútbol cuesta más cuesta más cuesta más cuesta más en el fútbol español especialmente porque yo recuerdo por ejemplo que cuando Guardiola fichó por el Bayern el Borussia Dortmund en su cuenta de Twitter oficial le dio la bienvenida sabiendo que era una cosa que hacía crecer al fútbol alemán pero aquí cuesta de la hostia aquí cuesta que el campeón de liga lo felicite el otro que no lo ha ganado imagínate bueno siempre hay polémica le va a hacer el pasillo no sé quién no sé quién si ha ganado pues debería yo que sé antes cuando había que ceder el estadio para la final de la copa si llegaba uno el otro no se lo cedía siempre de obras son ridículas qué cosa Rubén pero bueno veremos cómo avanza esta situación Rubén de verdad muchas gracias os recuerdo que tenéis a Rubén Rubén Martín Web en Twitch si no recuerdo mal en Twitter todas las redes sociales Rubén Martín Web todas las redes sociales es un auténtico nombre de boomer Rubén Martín Web a la altura del personaje es verdad que claro Web ¿sabes por qué lo hice tío? porque Rubén Martín en casi todas las redes estaba pillada y entonces en aquella época Dani Martínez Web no sé si le seguís a Dani Martínez ah en monologista claro de que ha estado en COPE colaborando con vosotros también varias veces claro y él se puso está en Angostal bueno es un crack Dani y tenía Dani Martínez Web y le dije pero se lo dije de broma te lo voy a copiar y me dijo en tu puta vida y le dije pues ahora que sí ahora sí es gracioso yo también me acuerdo que mi primer contacto con internet mi primer correo electrónico fue mi nombre y poner web al final pensando que bueno internet web yo creo que esto funciona pero bueno en fin Rubén muchísimas gracias de verdad por pasar tuve un placer hablar contigo y nada volveremos a hablar hasta luego un abrazo para todos un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.